En el sexto capítulo de la serie de Luis Miguel pudimos conocer al cadete Tello, el personaje que se robó la noche y nuestros corazones gracias a su madurez y sencillez, aspectos que de alguna manera ayudaron a que Luis Miguel pudiera regresar al camino del bien. Claro que no todo fue miel sobre hojuelas, vimos como el ahora famoso Tello, cayó en la vieja trampa del algo tranqui, y fue suspendido de su examen de aviación. Todo por agarrar la fiesta con el cantante. Y como en este episodio supimos un poco más sobre la historia de la grabación del video de la incondicional, para el cual Luis Miguel tuvo que prepararse como un verdadero militar durante una semana, muchos se comenzaron a preguntar, ¿quién era en la vida real el cadete Tello? Si eres de esos, tenemos que decirte que al parecer si existió un cadete pero no se llamaba Tello, y hasta apareció en el videoclip original de la canción. ¿Qué? Tal y como lo escuchaste, aparentemente el cadete que acompañó a Luis Miguel durante su entrenamiento era uno de apellido Vega, que posteriormente fue ascendido a General y que sigue activo hasta ahora, también apareció en el videoclip musical dirigido por Pedro Torres, quien también estuvo detrás del clip cuando calienta el sol, solo que se veía muy diferente a como se ve en la serie. Cadete Vega, el Tello de la vida real, otro dato curioso que pudimos rescatar mientras investigamos a este curioso personaje fue que, a diferencia de la serie, la única fiesta a la que asistió el cadete Vega con Luis Miguel, fue la de graduación que sale en el video de la incondicional, en la cual cabe mencionar que el cantante le pichó la comida a todos los militares que participaron en ella. Y bueno, si toda esa información es real podemos dormir en paz pues si bien Tello o cadete Vega se perdió su examen de aviación, ahora sabemos que siempre si se graduó y llegó a ser general. Menos mal, porque la verdad si yo fuera Luis Miguel no podría dormir sabiendo que por mi culpa un tipazo como Tello no pudo pasar su examen. Sin duda cuando se dicen adiós nos dolió más que cuando Mariana Yazbek dejó a Luis Mi. Es todo, si te gustó el video, suscríbete.